Saludos Correares Solo y salido solo de mi casa Con el destino no se para donde 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 Pañuelo te dejo para tu recuerdo Retrato te dejo para tu recuerdo Ya que no puedo como olvidarte Por eso yo vuelvo junto a tu lado Ya que no puedo como olvidarte Por eso yo vuelvo junto a tu lado Saludos Correares Para señor alcalde Bartolomé Fernández Soy la delictiva por mi pueblo Saxamarca querido Vamos Héctor González La segunda guitarra por Tauni Vamos Felipe Yacura O la ruta del Perú O la ruta del Perú Y el rey de las curvas ¡Qué bonito! ¡Ay qué rico! ¡Qué rico se toma mi amiga en mi cancha! No siempre yo vuelvo por el horizonte No siempre yo vuelvo por el horizonte No siempre yo vuelvo por el horizonte Ya que no he podido como olvidarte Por eso yo vuelvo por el horizonte Por eso yo vuelvo junto a tu lado Último día me quedaré Última noche me acostaré Pasado mañana cuando me voy Con quien tonto te acostarás Último día me quedaré Última noche me acostaré Pasado mañana cuando me voy Con quien sonso te quedarás Con mis amigos de Colcamamba Carapol Lujanamarca Portacruz Y así se toma Y los profesionales Los caballeros del escenario Y en la batería Mi amigo Jonathan Keisberg En los teclados Roy Huerenca En la segunda guitarra Mi amigo de mis amigos Pilar Guapani Gutiérrez Y este bajo electrónico Jaime Navarro Y este pechito Frankie Frankie Para quien lo goces Y para quien lo bailes Y toda la noche ¡Ey! Una vueltecita ¡Ey! ¡Ey! Otra vueltecita ¡Ey! ¡Ey! Una vueltecita ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Qué rico!